Y queremos hacerle una invitación a todos los juaquillenses para este 28 de agosto en el templete cívico junto al Fuente Internacional donde estaremos realizando una gran maratón unidos todos los comerciantes, la Cámara de Comercio, los señores de las asociaciones de cambiadores de moneda junto con la mayoría de los comerciantes donde estaremos vendiendo productos como ceviche, fondos, postres se cogen gallinas, fritadas con el fin de recaudar fondos para colocar cámaras de seguridad y sirenas de auxilio inmediato en todo el cajo comercial Estamos trabajando recorriendo todos los negocios de la área central porque el objetivo es recaudar fondos para colocar las cámaras de seguridad y las alarmas, también las sirenas en lo cual invitamos para el día domingo a todas las familias, a todos los jóvenes, a los comerciantes al pueblo en general, a deleitarse de los exquisitos platos que hemos preparado todos los amigos de Guaquilla para que eso sea un éxito total en beneficio del sector comercial Muchas gracias, Rogel, parte del Comité de Grupo de Seguridad los invitamos para este domingo este domingo va a haber una gran maratón donde todo el pueblo se unifica y le dice basta ya, es hora de que la delincuencia nos haga marchar a nosotros eso basta, ahora nosotros tenemos que hacer marchar a la delincuencia, uniéndonos y esta vez que bueno que toda la gente sea unido para formar un grupo fuerte de seguridad hemos conseguido, gracias a Dios, que toda la gente se unifique y pondremos cámaras en toda esta avenida y las alarmas que dirán desde la plazoleta hasta la esquina donde venden las naranjas y las piñas y de aquí de la parte de acá de los cambiasoles hasta la parte de la teniente cordobés gracias a Dios esto nos va a servir a nosotros para poder controlar y evitar que la delincuencia siga siendo de las suyas en nuestro cajo comercial y esto pues tú sabes que causa una fea imagen a nivel nacional tenemos que rescatar esa unión que tenemos los guaquillenses, es hora de unirnos este domingo todos a disfrutar de la fiesta gastronómica donde tenemos muchas comidas ricas para comer y además tenemos música y artistas pero de todo el país gracias por la apertura TV Oro por darnos el espacio para informar debo de comunicar que el día domingo 28 de agosto desde las 8 a 5 de la tarde van a realizar los, se han organizado los dirigentes comerciantes y cambiadores de moneda para realizar una maratón y una feria gastronómica con la finalidad de que se puedan recaudar los recursos para la implementación del sistema de seguridad con la compra de cámaras y sirenas que tienen como objetivo pues tener el sentido de la prevención por el tema delincuencial se han organizado, están haciendo la autogestión nosotros como autoridades estamos siendo veedores y acompañando en el proceso para que esto salga de la mejor manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!